bienvenido al canal del teller de la teison eliminaron al parís nada menos de la copa de la copa de francia nada menos vamos a relacionar lo que pasó de partidos por favor para parís eliminado sin mbappé no pero estaba el campeón del mundo el man que dice está para allá esa vez no lo he eliminado no lo he eliminado marquinhos 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 brasileiro marquinhos marquinhos guau marquinhos es Ahí está Messi Y el arquero italiano, Dumma Luma, sacando una, a mano cambiada La buena ahí Esa es la buena ¿Qué? Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Con toda punta le gana al cariño Ahí está el Espanyol Ramos también Y el arraig en dos tiempos de Donnarumma Reviens Pleinax Lunder Le centre là-bas vers Kolasinac Fuyant La frappe de Kolasinac C'est à côté du cadre Quelle frappe Quelle frappe du Bosnien Elle est pure Elle est côté opposé Ça frôle La faute d'Achraf Hakimi sur Alexis Sanchez Alexis Sanchez Bienvenido Le frappe est allumé Le pari con toda la estrella Le pari con la estrella Le pari con la méxico La méxico Oh Oiga Oiga El arquero El arquero italiano Ah no, ese lucho Con la lucha fue Ha sacado varias Oiga 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 A Jackson Oiga 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gol de Ramos, vea, nada menos. De español, vea. Acordando con el Real Madrid, que lo hacía, vea. Y lo celebró, ahí viene como quien. Ahí viene como quien lo celebró, como así, sí, sí. Sí, como el R7, nada menos, así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, Dios mío! Decándolo, R7, le consiguió 38 años, ¿no? Ya es el cumpleaños, R7. El compañero, es su compañero. ¡Uf! ¡Es mucho golazo el Marseille ahí! ¡Mmm! Yo creo que le voló la mano a... a Don Aruma. ¡Ay! ¡Si! ¡Y a todos! ¡Si! ¡Ah, Dios mío! ¡ Пisajú! El compañero de Juan Zapata El compañero de Juan Zapata